No, 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 uno de los mejores no es mejor. Por lo menos eso dijo mi médico, mire, yo pedí este turno hace 13 meses y medio. ¿Se da cuenta? Son seis pacientes que esperan a un médico que es el único que puede eliminar el trastorno en una sola sesión. Pero la verdad que la obra para nada es solo eso, es mucho más, porque los pacientes, como el doctor no llega, se atienden entre ellos. Y ahí la obra cobra vuelo y se torna desopilante. Todos los pacientes que están esperando al doctor tienen un trastorno obsesivo compulsivo. El mío tiene el síndrome de Tourette, que es muy complejo, es alguien que no puede dejar de insultar y de hacer gestos obscenos. La comedia es muy chispeante, es muy brillante. Mi trastorno es muy dramático, pero hemos logrado armar un mix para no estar tan alejados de la enfermedad y al mismo tiempo estar a la altura de lo que exige la comedia. ¿Qué tengo que hacer? Todos te vamos a hacer preguntas y vos tenés que responder una sola vez. ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! Y hoy ya arribando a las mil funciones, nos miran como a muy poquitos espectáculos en la historia del teatro argentino que han podido hacer en tan poco tiempo semejante cantidad de funciones con esta repercusión, siempre con el cartel de localidades agotadas. Para mí es una maravilla que me haya tocado, es la primera vez en mi vida y creo que es inolvidable porque pone la actuación en un lugar distinto. Supongo que el teatro en este caso ha cumplido ampliamente con la función social que es ser un espejo, ¿no? Y creo que en este espejo el espectador se encuentra o encuentra algún familiar o algún amigo cercano o se encuentra, pero dice que no se encuentra, como los personajes. Es el ritual de la verificación, es aquel que se queda preocupado y vuelve sobre sus pasos para saber si cerró bien la puerta o piensa que no cerró la llave del gas. Bueno, es el más clásico, ese lo tenemos todos yo, empezando por mí, que fue bastante gracioso encontrarme con dos cosas, con que yo como maestra de actuación siempre les he dicho a mis alumnas que la cartera femenina es un refugio para cualquier actriz. Y me encontré con que era un personaje que estaba todo el tiempo buscando en la cartera y en realidad no sabía qué hacer al principio con la cartera. Toc Toc es el espectáculo ideal para Buenos Aires, una ciudad teatrera con un espectáculo que habla sobre las obsesiones y una de las grandes obsesiones del porteño y del argentino es la terapia, empezando por ahí y después la otra obsesión es el teatro. Así que tenemos colas y colas en la gente, en la puerta, para comprar entrada obsesionados por ver Toc Toc. Mi personaje es un taxista que un poco ha sido traído a la fuerza a esta sesión grupal de terapia, como que la mujer le pidió por favor, la mujer le sacó el turno y de alguna manera como que el espectador se identifica rápidamente con este criticón, este personaje que no cree en nada, que le hace gracia, se burla de todos los Toc que tienen los demás y no es capaz de ver el suyo y al espectador lo primero que le pasa es lo mismo, se burla de los Toc que ve y todavía no tiene la capacidad de pensar que alguno de esos Toc los puede tener. Después el espectador se va a su casa y dice, además del tío, el hermano, el portero, también se piensa y dice, ah, yo también tengo este Toc me parece. Y a mi personaje le termina pasando lo mismo, empieza con mucha crítica y termina de alguna manera entendiendo que está enfermo, que hay algún tipo de cura y que la unión entre todos los integrantes puede dar una solución. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿La compro? Bueno, son 200 dólares. ¿La compro? ¿200 dólares. ¿Cien? ¿Cuenza o cien? Bueno, ahora voy a gastar. ¿Cien? ¿Cuenza o cien? ¿Cuenza o cien? ¿Con el comita y continuación voy por el Congreso de Catedral? Y cuando tengan nueve de julio lo saco puré. No, 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 no sé. ¡Suscríbete al canal!